El ambiente de docencia y de categoría de profesores y maestros tiene para mí un respeto incalculable porque hay que nacer con ese don. Y la persona que va a consultar con nosotros en esos momentos siempre la hemos percibido con ese rostro humano, con esa fórmula de hacer las cosas con coherencia y vale mucho para nosotros. Presentamos a la distinguida dama. ¿Usted quiere decir usted el nombre para que se sane el corazón? Me gustaría, déjeme esa oportunidad y déjeme decir que es una persona con bastante conocimiento que lucha bastante por su área, magíster, conferencista, es la directora regional de educación, la profesora Marieta Díaz. Lo digo bien, bla. Perfecto. Un alto honor que esté con nosotros. Un placer. Un placer para mí estar aquí siempre que vengo. Me placer porque vengo a hablar de lo que me apasiona. Nosotros lo respetamos mucho a usted. Gracias. Usted siempre tiene una disponibilidad a favor de su trabajo y su ego no ha crecido, por lo contrario, se sensibiliza y tiene un don de servicio, que eso vale mucho. Ha vivido momentos crueles en la presencia de ser la cara de la educación en esta parte norte del país. Desde la pandemia usted viene cogiendo lucha, se van a dar inicio a la clase y ya usted sabe lo que pasó con tanta agua y tantos problemas en estos días. ¿Pero ya para mañana? Sí, para mañana. Ahora casi no golpea el huracán. Sí. Pero realmente en Santiago quedamos bien. Algunas inundaciones, crecidas de ríos y cañadas, los centros educativos no fueron afectados. Ninguno. No, entonces vamos a iniciar mañana con un gran acto de apertura. Así es. Mañana comienza una gran fiesta, porque cuando se abre la escuela, la economía se reactiva en muchísimos renglones. Es cierto. Despierta el país. Así es. Entonces el presidente, en combinación con el nuevo ministro de educación, ha dicho que donde sea posible que se reabran las clases, que se abran, que se inicie el año, mañana nosotros tenemos una gran apertura, nos va a acompañar la vicepresidenta, doña Raquel Peña. ¿Dónde será? Va a ser en un centro educativo de primaria que es en el San Francisco de Asís, que queda por Baracoa, donde la gente decía el Colegio San José. Ah, sí. En el patio del Colegio San José. Vamos a tener ahí, ya estamos listos, el acto está montado con la presencia de la vicepresidenta, con toda la comunidad educativa de ese sector, con un... Esta escuela tiene muchos niños, sobre todo de primaria, alrededor de 545 niños, y mañana nosotros tenemos esa fiesta de inicio de año. Muy bien. Se rumoró varias escuelas que no estaban en condiciones meses atrás. Ya eso está remodelado, ya eso está remozado, ya es tan factible para recibir docentes. Entonces, nosotros remozamos 417 centros educativos. Hay centros educativos que tienen daños en los techos que no se le ha hecho nada, porque aquí debo decirlo. Amén. Si digo una mentira, quien me está escuchando, me está mirando, va a saber que estoy mintiendo. Hay techos que todavía no se han remozado, que no se han intervenido. Estamos dando instrucciones que donde haya filtración esas aulas no se usen. Donde se pueda iniciar, que se inicie. Tenemos 17 escuelas en Santiago con daños en los techos. Ustedes saben que esto data de años atrás, que no se le había puesto la mano a ningún centro educativo para remozar. Y que, ¿por qué no se ha hecho la intervención de los techos y de las filtraciones? Primero nos sorprende el cambio de ministro y eso retarda algunos procesos. Sí, claro. La intervención de compras y contrataciones. Entonces, en ese aspecto, en el proceso que estén las clases, ¿van a existir brigadas a favor de resolver ese problema? Sí. En la semana pasada ya vinieron a Santiago la Dirección Nacional de Infraestructura y nos prometió que en el transcurso de este mes se van a intervenir. Incluso hay algunos que ya se están interviniendo, donde no vamos a iniciar mañana, sino cuando se culmine. Porque es recomendable que los niños no estén presentes cuando se intervenga un techo, si es de un solo nivel el centro educativo. Entonces, si eso se está trabajando en esta semana y la próxima semana. Son 17 centros en estas condiciones. El Alfredo Morales, ese centro educativo, se profundizó su problema de techo. Nosotros conversamos con Infraestructura Nacional y las brigadas vinieron la semana pasada y ahora entonces están declarados. Ese centro educativo está declarado emergencia. Que hay que intervenirlo de emergencia. Que los niños ahí donde están esos daños no pueden estar. Porque lo primero, la prioridad, son los estudiantes. Quiero que nos digan cuáles son las condiciones en las que está el centro Emilio Prudhomme. Y también se habló de realizar un bono de unos 500 dólares por parte del Ministerio de Educación que se va a disponer para algunos colegios. Para poder recibir niños, pues no darían abastos los centros educativos públicos. Santiago está dentro de esa connotación. ¿Cuáles centros estarían habilitados entonces? Centros privados que estarían habilitados en la ciudad. Fíjate, primero con relación al centro educativo Emilio Prudhomme. Yo estudié ahí. Sí. En los primeros años cuando se llamaba Escuela Intermedia. Usted tenía un clave. Y ese centro educativo no tenía plafón. Si ustedes van y ven lo que, ahora que se fue el plafón, que estuvo mal puesto, de muy mala calidad el plafón que le pusieron a esa escuela, esos techos están revestidos con una madera. Nosotros hemos sugerido, y así fue acogido porque se hizo una evaluación, que ese centro educativo se deje sin plafón porque va a ser, vamos a tener el mismo problema. Cada vez que venga una niña fuerte le va a llevar un plafón, que es un plafón interno. Entonces se está haciendo lo siguiente ya en ese centro educativo. Quitando los plafones, dejándolo en el techo de madera, porque la madera es un revestimiento que tiene el techo por dentro, pero de una madera bellísima, preferiblemente dejarla así y sanear lo que es el tendido eléctrico, ponerle canaletas, y en eso se está en el Emilio Prudor. Usted tiene cuántos años en vueltas enseñanzas? 48. 48 años de educación. Comencé muy joven. No me pregunte cuánto para que no me calcule la edad, porque a eso no vinimos. Usted se ve elegante. Gracias. Y con una expresión espectacular, que es lo que más vale para nosotros. Quise acumular esos años de experiencia por lo difícil que a veces le llega a uno el premio de dar lo que uno es y con las consecuencias que le llega a uno en el momento indicado para servir, pero no indicado para beneficiarse con lo que uno quiere hacer. Y me tengo que decir que ese puede ser parte de su caso. Para una persona que tenga 48 años, a estas alturas, para recibir todo el beneficio de una docencia decente, sin actos corruptivos, sin que se perciba que el gobierno pasado, que a usted no le interesa, que a usted lo que le interesa es que todo esté perfecto, que todo esté bien, pero que usted tenga que bregar con esta situación. O sea, usted ahora está trabajando más, mil veces más, que lo que usted ha trabajado antes. O sea, es muy difícil, de verdad. Y en nombre de Santiago, del país, nosotros queremos agradecerle a esta gallardía y ese valor suyo de hacer las cosas bien. Y ojalá el gobierno y los gobiernos, que este se quede o no se quede, los que vengan en un futuro, tengan la orientación perfecta de que la docencia debe tener una posición de mayor criterio, de mayor nivel, que las escuelas sean un santuario, que las escuelas sean un lugar donde se vaya a aprender sin inconvenientes. Y que profesores, estrella como ustedes, hay otros más que son de la misma categoría suyo, que nosotros le valoramos en el país por completo. Claro, claro. Y que le respetamos, que son mujeres y hombres que le pesan ruedos de los pantalones. Dedicados, dedicados, que acaban del 100%, por esto. Y hay que ponerse a la fácil, hay que ponerse a la más cómoda de una forma u otra, porque ellos quieren expresar lo que son. Para crecer como educación. Y para que vinieron al mundo. Quizá me estoy basando en esta conversatoria, en esta entrevista, pero le estoy diciendo lo que yo percibo, lo que yo siento, y lo que la gente me comenta en las calles, que siente de usted. Eso es un legado de familia, Nelson. Tú sabes que nosotros somos una familia de educadores. Y hay cosas que no te la da la escuela, te la da la familia. Mi padre decía, la verdad, aunque vaya en contra de ti mismo. Con eso nosotros nos criamos. Y eso decía mi padre. Eso es fuerte, doña. Sí, eso lo decía mi padre. Nosotros somos 10, y de los 10, 7 somos maestros. Y maestros que le hemos dado al país. Nosotros somos capital profesional de Santiago. Somos siete educadores, hermanos educadores, pero en la familia somos 37. Y tenemos un legado de ética, de transparencia, de honestidad, porque nosotros somos hijos de Moisés Díaz. Amén, gracias a Dios. Entonces es un legado. Y decía, la verdad, aunque vaya en contra de ti mismo. Yo quiero explicar el bono que Javier me preguntaba. Es un bono al colegio. Al colegio, claro. Primero se hizo una inscripción vía internet de los colegios que estaban disponibles a recibir este bono, o que tenían disponibilidad de cupos para los niños del sector público. Ok. Y se inscribieron 8,954 cupos tiene Santiago. Santiago, wow. No obstante, nosotros no tenemos tantos niños fuera de la escuela, pero tenemos los cupos ahí. Entonces estamos, cuando inicie el año escolar esta semana, nosotros vamos a saber cuántos estudiantes más están fuera de las aulas. Entonces vamos a ir en la zona de Durabo, tenemos estudiantes 70, lo vamos a colocar a los diferentes colegios, con un bono al colegio de 500 dólares por niños y un bono a la familia para alimentación. Wow, qué bien eso. La alimentación y un bono extra al colegio para que le suministre el uniforme al niño para que no haya discriminación y haya bullying. Ya, claro. Sino que el niño si está en... Igual todos. En el IEA, por ejemplo, con un colegio que me merece respeto, que conozco. Sí, sí. Entonces que el niño pueda sentirse parte de ese colegio por este año. Es una manera, ustedes saben que hace mucho que en Santiago y en muchas demarcaciones del país no se inaugura una escuela, por todo lo que significa que las escuelas se quedaron paradas. Entonces es una manera de responder a las familias y a los niños que nosotros tenemos fuera. Nosotros tenemos alrededor de 1.500 niños que en la próxima semana van a ser colocados. Entonces eso nos ayuda a todos, porque los colegios se han quedado con baja matrícula. Entonces, si yo le puedo colocar 50 niños, 20 niños a un colegio, si el ministerio puede colocar 30 niños, esos son 30 por 500 dólares como un pago al colegio. Claro. A través de las instituciones sociales, a través de Súperate. Eso está perfecto. Es, entonces, ¿cuál es niño? Porque entonces vendría, bueno, pues ahora vamos a sacar niños de aquí para que nos den el bono. No, no. Tiene que estar en esa lista previa de, en espera de los centros. Tenemos que demostrar que ese niño no estaba en una lista de espera en ese centro porque no tenía cupo. No es que aparezcan ahora. No, no, no. Ni confabularnos, ni prebendas, eso hay que manejarlo con mucha responsabilidad y mucha pulcritud. Claro. Porque son los niños que están en lista de espera. Algo muy importante es la oportunidad de la escuela de sordos que van a tener aulas trasladadas en el Emilio Prudón, ¿verdad? En el Emilio Prudón vamos a trasladar a los estudiantes de la escuela de sordos. Yo sé que a Nelson Javier esto le ha tocado muy de cerca, nosotros también, porque ya habíamos ido y hemos visto las condiciones de la escuela. Ya infraestructura nacional vino, evaluó el centro, se han hecho algunas cosas. Pero mientras tanto, estos estudiantes no pueden perder su año y lo estamos trasladando a un espacio que tenemos en el Emilio Prudón. En ese mismo sentido, ¿habría una opción abierta para que en el país, quizás a partir de este momento, notando esa deficiencia en el sentido de la educación a niños y niñas sordomudos, habría una opción para que a partir de ahora esa escuela de sordos de Santiago pueda tener un apoyo permanente y que otras en Santiago puedan abrirse y hayan otras en el país, porque el Estado nunca le ha brindado educación completa a todos los niños sordomudos. Y bueno, de ahí entonces comenzar, a ver si podríamos tener una apertura para los demás niños con alguna condición, dígase síndrome de Down, autismo, ciegos y así cualquier otra. ¿Habría, a partir de este momento, con esta parte histórica, si se puede decir que se ha hecho con la escuela de sordomudos, ¿habría a partir de ahora una intención o un deseo? Tú sabes que el ministerio ha aperturado lo que es la Dirección Nacional de Educación Inclusiva. Entonces nosotros estamos acogiendo a esa escuela como ministerio, la escuela de sordos. También debo de decir que hay escuelas y politécnicos que lo acogen los estudiantes. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí dos politécnicos, uno en Navarrete y un politécnico aquí en Santiago que acoge a los estudiantes y que tenemos ahí maestros, traductores de estudiantes que van a esos politécnicos. Incluso hay uno de nuestros estudiantes que fue que aperturó el año escolar pasado un sordo con el discurso de central y fue que la aperturó porque uno de los pilares de la educación es la educación inclusiva, claro. Por eso lo estamos acogiendo. El director de distrito 06, que le corresponde a ese centro, lo ha acogido y está haciendo todo lo del lugar hasta que se termine la construcción de esa escuela, es remozamiento, para acogerlo como centro y darle un código como parte del MINESCO. Sí, creo que la presencia de la licenciada Marietta es un honor para este programa y para la colectividad de la región norte del país, Santiago como cabecera. Le agradezco. Ya saben, mañana, ¿a qué hora va a ser el acto? A las 8, un acto de inicio de año. ¿A las 8, tempranito? Tempranito. Tempranito, porque hay un izamiento de bandera. Ah, bien. Y dice ahí, la vicepresidenta va a estar ahí para el izamiento de bandera. Allá a las 8 estamos izando la bandera. Bien, ya lo sabe el pueblo. Mañana inician las clases en el país. En Santiago, porque hay demarcaciones que no, pero en Santiago iniciamos mañana. Muy bien, aquí estamos. Chorda Nelson, gracias. A ustedes. Gracias.